Hola, bienvenidos a Casa Linda. ¿Están de acuerdo conmigo que el cuarto de lavado siempre lo tenemos muy abandonado y se ve bastante fellito? Yo soy una de esas. Entonces hoy vamos a hacerle todo un makeover al cuarto de lavado. ¿Quieren saber cómo? Pues quédense a verlo. Y bueno, este es mi cuarto de lavado en el que pueden ver está bastante fellito y no dan ganas de lavar. Entonces sacamos secadora y lavadora para empezar a pintar. Y como era este color que yo le dije que se llama Bluebird Feather de Sharon Williams, que me encantó el tono. Y aparte si se fijan, cubre todo a la primera mano. Me encantó. Lo más importante aquí fue el cambio de color. Fue una cosa súper drástica. Y yo utilicé el color Bluebird Feather de Sharon Williams. Les recuerdo que pueden ir a su página, hay infinidad de colores. También lo que hice fue poner esta cenefa, y si te fijan lo hice yo misma, en medio, no importa. Y aparte del último nada más le puse un toquecito de blanco para que tú mismo lo hagas y no tengas que llamar a alguien a que lo ponga en tu casa. Y la otra cosa que hice fue comprar estos movilitos que me salieron súper baratos, son una ferretería. Los puedes comprar, reutilizar y los pones en tu cuarto de lavado. O si no, simplemente pones algunas tarimitas y estás listo. Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó no olviden denle like, compártanlo con todos sus amigos. No olviden suscribirse a mi canal Casa Linda y seguirme igual con el mismo nombre Casa Linda en todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Los quiero!